Sentado en su butaca, observaba la oscura noche a través de su ventana. Los árboles más altos del oscuro bosque eran los espectadores de lo que estaba a punto de suceder, aguardando con un macabro silencio su último estertor. La humedad de las frías piedras de la mansión le empapaba los huesos. Una mansión venida a menos, que representaba su vida a la perfección. Magnificente, poderosa, misteriosa y solitaria, pero incapaz de mantenerse en pie por mucho tiempo. Las especias que había añadido a su copa hacían las delicias de sus sentidos. Siempre había sido de gustos caros. No podía quedarse atrás el lujoso tabaco de su última pipa. Que le hacía olvidar el sabor amargo de la ingente cantidad de opio que había fumado anteriormente. El sabor amargo del fin. Entre fríos delirios, sólo el calor de las maderas, que como él se consumían en la chimenea, le reconfortaban. Ya podía sentir el incienso de la ceremonia de despedida. Pero otro olor alquitranado esperaba gazapada, recordando que su despreciable forma de tratar a los demás sería castigada de la forma más terrorífica. Ha 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 ha.